¡Pero bueno! ¿Qué pasa, triplistas? Bienvenidos a Pan4Three, tu canal de NBA... ¡En español! ¡Pero bueno! Aquí el culpable de todo y por el que no quieren, aquí Amin Durán, es... El chef. Dentro, dentro. El chef. Dentro, dentro. ¿Cómo va esa muñeca triplistas caventando motores para un nuevo vídeo de Pan4Three? ¡Claro que sí! ¡Venga, vámonos ya con un nuevo vídeo en el día de hoy! Un nuevo vídeo que trae cargadito, cargadito de información acerca de Kevin, la muerte, Durán Tula... Y, ojito, el culpable de todo aquí es el que cocina triples en Golden State, el chef Stephen Curry. Y te lo voy a contar en este vídeo porque es la información que tenemos encima de la mesa, toda la última hora, en los traspasos de Kevin Durán. Brooklyn Nets, la verdad es que no encuentra un acomodo culpable, Stephen Curry. Te lo cuento, pero antes te tengo que pedir que te suscribas, que te unas a la mayor comunidad de triplistas que hay en YouTube. ¿Y cómo puedes hacerlo? Fácil, sencillo. Pues metiendo un triple, como en Curry. Por ahí abajo en el botón suscribirse. Además, un buen like me viene muy bien para seguir creciendo, ya sabéis, el algoritmo de las narices. Y redes sociales, para más información al momento, Instagram, arroba Adri la Fiebre, Twitter, arroba Van4Three. Y como siempre decimos por aquí, comenzamos... ¡Comenzamos! ¡Claro que sí! ¡Claro que sí! ¡Claro que no! ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Madre mía lo que os tengo que contar! Venga, vamos poco a poco. Vamos con la primera información del día. Y es que esta es de Wojnarowski. El gran Adrian Wojnarowski, aquí le tenemos. Nos cuenta esto, ¿eh? Y ahora le vamos a escuchar. Brooklyn simplemente no tiene un acuerdo que sea lo suficientemente bueno como para justificar cambiar a Kevin Durant con cuatro años restantes de contrato. Estamos viendo por dónde va el vídeo, ¿no? Los equipos no están dando las ofertas que Brooklyn espera. Y al final lo de Curry. Fijaros, oímos a Wojnarowski. No tiene un acuerdo que sea bueno para justificar a Kevin Durant con cuatro años restantes en su contrato. Realmente, en la apex de su talento. Nada que iguale su talento. Ojito, nadie iguala, nadie da lo que quiere. Brooklyn siguen buscando traspasos, pero nada. Miami y Phoenix son los que más lo han intentado. Necesitan añadir terceros, cuartos equipos que, bueno, pues juntos sumen el valor que Brooklyn quiere. El problema de Bamba de Bayo que no puede jugar en Brooklyn. Todavía queda, ¿no? Otro mesecito, ¿eh? Hasta el training camp. Pero no hay... No hay nada para Brooklyn. Hay tiempo, pero no sale nada. Le quedan cuatro años de contrato. Y es diferente que el tema de San Antonio con Kawhi Leonard. Acabó en Toronto. Uf, complicado, ¿eh? Complicado el tema de Kevin Durant. Lo estamos viendo, ¿no? Venga, seguimos a la siguiente información del día en el traspaso de Kevin Durant. Nos vamos con Brian Windhorst, que nos dice esto. Fijaros. Vámonos. Nadie sabe lo que está pensando Kevin Durant en este momento. Es que esto es increíble. De verdad que es increíble. Su comunicación con sus compañeros de equipo y otras personas en la liga ha sido escasa. No se sabe nada de Kevin Durant. Ha desaparecido Kevin Durant. Lo último que sabemos es que estaba en Portland. Te lo contaba hace dos días. Y ya está. Es que no sabemos mucho más. Ni siquiera se pone a tuitear mucho. Y en estos casos, pues, oye, normalmente Durant escribe bastante en Twitter y no está escribiendo prácticamente nada. Ni siquiera creo que los Brooklyn Nets comprendan al 100% por qué Kevin pidió un intercambio. Esto lo dice Brian Windhorst. Vamos a escucharle. ¿Qué me está diciendo? Brooklyn Nets ha tenido un gran verano porque Royce o Neal han conseguido piezas interesantes. Ben Simmons volverá. En plan, oye, Kevin, Kyrie, mirad esto. A lo mejor os interesa, ¿no? Están así Brooklyn Nets. Y no saben qué piensa Kevin Durant. No habla con compañeros, no habla con gente en la liga. Ojo. No saben al 100% por qué Kevin pidió el traspaso. Madre mía. Hay que ver a ver qué piensa Kevin Durant porque ni siquiera al 100% lo saben Brooklyn Nets. Fijaros cómo está el panorama, ¿eh? Y mientras buscando un traspaso que tampoco les convence. Seguimos con noticias. Tenemos también por aquí a Brian Windhorst diciéndonos esto. Cuidado, ¿eh? Ahora lo vamos a ver. Vamos a poner esto para que lo sepáis. Ojo, que los trade talks around Kevin Durant have slowed to a trickle. The Nets are not aggressively reaching out to teams. Básicamente que no están agresivos desde Brooklyn Nets y que lo ven crudo. Vamos a escucharle. Básicamente puedes llamar a Brooklyn Nets ofreciendo algo, pero Brooklyn Nets parece que no está muy activo con todo esto. Dice, la liga está bajo unas vacaciones después de dos años, entre comillas, ¿eh? Básicamente porque ya sabéis que en los últimos dos veranos la cosa ha ido muy rápida porque por el tema de la pandemia, etcétera, pues ha ido todo muy rápido. Ahora volvemos otra vez al calendario original y tenemos ahora como unas pequeñas vacaciones donde está todo congelado. Lo de Irving, lo de Durant, lo de Donovan Mitchell. Madre mía. Y entre que no les gusta y que tampoco quieren que se vaya, así está el panorama. Y nos dice que, básicamente nos dice Wilholtz que, bueno, pues Brooklyn, Kevin Durant sigue siendo un Brooklyn Nets y que en el futuro cercano, próxima semana, tiene pinta que va a seguir siendo así. Vamos a ver, porque si al final hay traspaso con Donovan Mitchell o con Kevin Durant, yo creo que el de Donovan Mitchell puede ser incluso antes. Eso va a ser un dominó, va a ser una explosión y van a moverse ya todo el mundo a partir de ahí, ¿no? Pero la situación está mal. ¿Por qué? Bueno, ha llegado el momento de poneros esto. Jalen and Jacobi, ¿vale? Jalen and Jacobi en la ESPN 2 proponen esto, ¿vale? Un escenario de un traspaso entre Nets y Celtics. Yo lo he traído aquí para introducir básicamente lo de Stephen Curry y el gran culpable de todo esto. Los Nets reciben a Jalen Brown, a Derrick White, a Grant Williams y tres primeras rondas. Los Celtics reciben a Kevin Durant y nos dicen aquí, ¿quién diría que no? ¿Quién diría que no? Who says no? Lo estáis viendo aquí, ¿no? Esta es la foto. Ahí lo estáis viendo. ¿Queréis que os diga quién diría que no a esto? Boston Celtics. Boston Celtics diría que no a esto. Boston Celtics no está ofreciendo esto. Boston Celtics no quiere ofrecer a Jalen Brown para atraer a Kevin Durant, dando a Derrick White, dando a Grant Williams, dando tres primeras rondas. Si no, ya sería un jugador de Boston Celtics. Toronto Raptors no quiere ofrecer a Scottie Barnes. Si no, Durant ya estaría jugando en Toronto. Ya sería un nuevo jugador de Toronto. Miami no quiere ofrecer a Jimmy Butler. Si no, ya sería un nuevo jugador de Miami Heat. ¿Lo estáis entendiendo, no? ¿Y la culpa de quién es? Ojito, que tenemos el bombazo. El señor Sam Amico, ojo, el señor Amico Hoops, aquí, un poquito más arriba, ahí está. Sam Amico, writer, ojito, de Sports Illustrated, de Hoops Wire, de Fox Sports, de NBA.com, o sea, en todos los lados, 72.000 seguidores, un crack, Sam Amico. Bueno, pues nos dice esto. Un gerente general rival, un GM, un general manager rival, que no es ni de Warriors ni de Brooklyn, de otro equipo, le ha dicho esto a Sam Amico. Cuidado. Todo el mundo sabe que Kevin Durant probablemente no estará ganando ningún otro título, no ganará ningún otro anillo. No al menos sin Steph, no sin Curry, por lo que nadie quiere hipotecar la granja para él. Nadie quiere hipotecar por Kevin Durant. Esto es lo que ha dicho un general manager de la liga a Sam Amico. La culpa es de Stephen Curry. Nadie quiere a Kevin Durant bajo las normas que está poniendo Brooklyn Nets. Nadie quiere hipotecarse por Kevin Durant de 34 años. Nadie quiere porque saben que no va a ganar otro anillo sin este señor, sin Stephen Curry. Ahí lo dejo. El culpable es el chef. ¿Vosotros qué pensáis? Yo pienso que Kevin Durant puede ganar otro anillo sin Stephen Curry. Es mi opinión. También creo que evidentemente Stephen Curry, pues es Stephen Curry. Stephen Curry no es que llevara a Kevin Durant a un nuevo anillo o al revés. O Kevin Durant a Stephen Curry. Al final esto es un juego de equipo y yo no sé si hubieran sido capaces de ganar esos dos anillos, los dos. Al menos uno sí, tal, el otro no, sin Kevin Durant. Hay palabras de jugadores de los Warriors últimamente que habrían dicho que no. Draymond Green dijo hace unos días que no, que no habrían ganado ese anillo sin Kevin Durant. Kevin Durant fue muy importante para el Golden State Warriors, pero mucho. Ahí están sus MVP Finals, ¿no? MVP de las finales. Por mucho que alguno se lo mereciera a Curry o lo que queráis, pero estaba ahí metiendo sus puntos, siendo importante, muy importante Kevin Durant, por supuesto, al lado de Stephen Curry. Que Stephen Curry llevaba dobles marcajes, triples marcajes, que Stephen Curry llevaba la gravedad. Claro que sí, eso es cierto, pero tampoco hay que desmerecer el paso de Kevin Durant por Golden State Warriors, ¿no? Dos anillos y en tres años, tres finales, porque se lesionó. Si no ganan los tres del tirón, evidentemente por Curry, por Green, por Klay, pero también en gran parte de medida. Yo creo que después de Curry, ¿el qué más? Kevin Durant. Entonces, ¿que puede ganar solo? Yo pienso que sí, aunque todavía tiene que demostrarlo. Lo demostró la temporada pasada, fijaros. Si no es por el pie, si no es porque pisan ese triple, yo creo que habrían ganado incluso el anillo. Yo no sé si hubieran ganado a Phoenix Suns, pero habrían estado en unas finales Brooklyners. Habrían estado en las finales de la NBA. Yo creo que ahí demostró muchísimo y ojo, porque Harden estaba tocado, Irving se lesionó el tobillo, estaba medio solo y casi gana al campeón, que era ante Tocumbo. A la que fue a la postre, campeón ante Tocumbo y Milwaukee Bucks. Así que yo creo que Kevin Durant sí que puede, si está bien rodeado, ganar un campeonato. Ahora bien, estas palabras son muy duras, muy duras. Y ojo, os he demostrado que pueden ser ciertas. Miami no ofrece a Jimmy, Butler, Toronto no ofrece a Scottie Barnes. ¿Qué está pasando? Nadie da toda la granja. Nadie, como nos dicen aquí, nadie quiere hipotecar la granja por él, por Kevin Durant. ¿Y por qué? Pues por Stephen Curry. ¿Vosotros qué pensáis? ¿Esto es cierto o no es cierto? Venga, ahí un poquito de salseo, un poquito de polémica abajo en comentarios. Dicho esto, hasta aquí el vídeo de hoy. Oye, gracias a todos, gracias a todas por estar ahí cada día. Un buen like si aún no le has dado, que yo creo que todo el mundo le habrá dado like a estas alturas de vídeo. Pero si no, dale Instagram, arroba Adriel la fiebre. Twitter, arroba Vanfor3 para más información al momento. Suscríbete si aún no lo has hecho. Si aún no me has enchufado el triple, pues no sé a qué esperas. Enchufa el triple por ahí abajo en el botón suscribirse. Y nos vemos en el próximo vídeo, aquí en Vanfor3. Hasta luego, triplistas. ¡Suscríbete si aún no lo has hecho! ¡Suscríbete si aún no lo has hecho!